Salías del templo Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que en la Virgen te creí Hermoso, huipil, llevabas, llorona, que en la Virgen te creí Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Tapame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, ay, de mi llorona, llorona, de azul celeste Ay, ay, de mi llorona, 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 de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Ay, 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 de mi llorona, llorona, de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, de azul celeste Amén.